Esto cultivó mi mujer en mí, porque yo nunca hacía en mi soltería o en mi casa. Ella empezó a hacer el nacimiento, lo hacía pequeñito, y una vez le dije, no, se hace así, se hace de esta manera. Entonces todos los años empezó, ya hace el nacimiento, lo hacía diferente. El momento de este tiempo me ha tomado menos horas de armar, porque ya están elaboradas, están ya hechas las conexiones. Pero años atrás me demoraba alrededor de los tres, cuatro días. Ya no tenemos la sala en diciembre ni enero y parte de febrero. Bueno, no tengo exactamente la dimensión, pero voy a jugar alrededor de 12 metros cuadrados al día, ¿no? He sido muy aficionado al arte y a la artesanía. Me tocó aprender el tratamiento, cómo se hace con la espuma flex. Tuve que seguir un curso. Estas piezas son hechas de espuma flex. Yo mismo las elaboro. Son de este material, dadas el color y el tratamiento para que perdure o se haga duro. Hay elaboraciones sencillas que se hacen de cajones, pero la mayoría de las partes son compradas las planchas de espuma flex. Incluso el velén o portal donde está el niño es desarmable y hecha de espuma flex. Le desarmo para poder almacenar, guardar para la próxima temporada. Para elaborar una pieza es tres días porque hay el proceso del tallado, el poner la masilla, la resina y la pintada. Muchas personas, gente que viene a comer en mi restaurante, les invito, como a usted le invité a ver el nacimiento. He invitado para que vean esas personas, han comunicado y vienen a comer y a ver el nacimiento. Y a tomarse obviamente las fotografías para mandar a los amigos de diferentes partes del mundo. Aquí en mi local me conocen como Don Peter. Bueno, yo tengo desde el último jueves de noviembre hasta martes de carnaval. Es la fecha que antiguamente se, la tradición hasta el martes de carnaval que se pasaba la última misa con banda de pueblo y música navideña.